¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo me les va en esta tarde? ¿Con sueño, con hambre? ¿Ya lograron almorzar o están en planes? Bien, gracias a Dios, profe. Ahorita trabajando con los examen. Me imagino que están ahorita full, full, aplicaditos, deseando, verdad, al señor que sus computadoras pues marchen bien para poder continuar con estas entregas finales, verdad, que se avecinan ya la próxima semana. Bueno, muchachos, yo voy a dar inicio a nuestra reunión del día de hoy. Como le hice de su conocimiento, se me hacía bastante difícil presentarme a la universidad. De hecho, pues el tiempo y compromisos de hoy se me han juntado toditos y no quiero, verdad, dejar pasar este día sin podernos reunir y aclarar todo lo referente a nuestra sesión 12. Como es del conocimiento de ustedes, muchachos, va a quedar grabada, aparte, primero, esta conferencia para el resto de muchachos. Siento que se me confundieron un poquito con la sesión anterior, que algunos estaban ahí un poquito indecisos con el tema de la base del edificio y con el tema también de la tarea que eran de los fondos. Bueno, referente a los fondos de la tarea, lo que yo estoy pidiéndoles es que trabajaran con la vivienda. Ok, si hay alguien que no trabajó con la vivienda y trabajó con el edificio que están avanzando, no hay problema. Lo que yo quiero garantizar es que ustedes saben aplicar los fondos, ok, y tratar de dar esa edición a nuestros fondos de realismo. Así que no hay ningún problema la gente que trabajó con la vivienda o con el edificio en avance. Ok, hay otros que están con dudas acerca de que el edificio no encuentran planos, no encuentran medidas exactas. Tampoco tengo problemas con eso. ¿Por qué? Porque podemos encontrar descripciones que hablen acerca del largo, del alto del edificio y a esa puede ser una referencia que ustedes digan, ah, si el largo mide tanto, entonces aproximadamente este pedazo de la pared mide tanto. Ok, ¿a qué me refiero con eso? Que no tienen que ser medidas exactas. Pueden ser medidas proporcionales las que ustedes tomen para poder hacer ese edificio que se parezca realmente y que si es una conchita por aquí, no parezca como que es para la conchita, sino que se mire de acuerdo a lo que yo puedo ver en el edificio real. ¿Qué estamos haciendo con este ejercicio de mandarles a ustedes este edificio? Es que ustedes traten de ver las composiciones interesantes, atractivas, visuales que hacen los arquitectos, ¿verdad? Estamos hablando de épocas de hace más de 40 años, algunos edificios son recientes, otros edificios son bastante antiguos, pero que son parte de la modernidad de esta era. Y ellos hacen trabajo compositivo bien agradable. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes vayan viendo, que no trae ninguna ciencia, solo es saber articular formas, saber organizar espacio, saber combinar colores, tomar un concepto y nazi, la creatividad y el boom de un tipo de diseño o un tipo de edificio. Así que véanlo de esa manera, ¿ok? Por eso, pues, para el examen yo les voy a solicitar ya luego, para la próxima semana, será eso, que me manden su edificio finalizado. Una captura en el grupo, aparte de la tarea regular, pues, que tenemos que solo la reviso yo. Pero como yo creo que hagamos ese compartimiento, entonces durante la semana, ya cuando tengan listo su edificio, quiero que lo compartamos en el grupo de WhatsApp y ahí todos podamos ver el avance. Otra de las cosas importantes es que hay una encuesta. Yo les mandé una información en el WhatsApp donde decía que el que no tiene esa encuesta, lamentablemente, no va a poder seguir viendo la sesión de clases. ¿Por qué? No es porque esta encuesta sea exigida, sino que esta encuesta es importante, porque a través de ella se les preguntan varias cositas a ustedes y, aparte del resultado de esa encuesta, se va a seguir trabajando en plataformas de una manera o de una manera mejor. Eso es lo que estamos, o la universidad, ¿verdad? Y los encargados quieren saber sus respuestas, ahí pueden poner sus sugerencias. Entonces, es importante que ustedes vayan y llenen esa encuesta con criterio y con análisis. La encuesta está en la sesión 12. Aquí mismo, donde ustedes pueden visualizar, tenemos una información muy importante acerca de lo que es la iluminación. La iluminación, chicos, en la arquitectura se va a dar de diferentes maneras. Se va a dar a nivel natural, que es una de las iluminaciones más fáciles de involucrar en nuestros diseños, porque la natural, obviamente, es dada por elementos básicos de un edificio. A ver, ¿quién me dice de los dos chicos que están ahí conectados? ¿Quién me dice por dónde podemos hacer que entre la luz natural a nuestro edificio? Por una cúpula. Por una cúpula, ok. Como veíamos en la historia de la arquitectura, que hay orificios alrededor inferior de la cúpula o en la parte central cenital. Muy bien. Otro elemento bastante fácil, chicos, donde podemos involucrar la luz hacia el interior de los espacios. ¿Cuál es la forma básica? ¿Dónde se involucra la luz o llega la luz a nuestras casas, por ejemplo? ¿Será que entran por las ventanas? ¿Será que entran por las puertas? ¿Será que entran por cenit, por esos áreas transparentes en el techo? ¿Será que entran por un patio interno, la iluminación natural? Sí, por todas ellas, entra la iluminación natural. Y realmente ustedes tienen un trabajo bastante profundo que trabajar a arquitectos que se han especializado en este tema de la luz natural y la han aprovechado de tal manera, como ustedes pueden ver acá, el interior de una capilla, de una iglesia, con el tono y los colores de los vitrales, hace que esa iluminación parezca un cuadro decorativo. La iluminación a través de la forma geométrica, cómo involucra, cómo puede generar y hacer vanos pequeños que se involucren a los espacios de X o Y manera y que te genere una riqueza visual interior. Ok, tampoco saturarte tanta iluminación, sino que darle como un tema de semisombra. Texturas, puede ser a los vidrios, para que a través de esas texturas que podemos poner en los vidrios o en los pasillos, entre de manera indirecta y no nos estemos bronceando, ¿verdad? O no bronceemos a todos nuestros usuarios de los edificios. Entonces, hay que jugar con esa iluminación natural, que entre, pero de una manera adecuada, ¿ok? Para que no dé deslumbramiento a los usuarios, para que hagan sus actividades, pero no sofoque. También el calor que raya la luz. Bienvenida, Mauri. Entonces, como les decía, el arquitecto puede lograr que la luz natural sea un eje de visualización y atractivo para el interior, aparte de ser usada. Pero, normalmente, la que más se usa para darle un efecto guau, tanto exterior como interior, es la iluminación artificial. Entonces, ahí les dejo un video para que ustedes vean cómo la iluminación artificial dentro de los edificios y afuera de los edificios genera un efecto y una función. Ok, yo puedo generar efecto de que se mire bonita la pared con ritmo, incluso con la iluminación, con los artefactos o se les llama plafones a esos elementos de accesorios de iluminación. O puedo también hacer lo que sea funcionado, o sea, que me sirva para qué, para ver el cuadro, para ver por dónde voy a caminar, para ver la textura de la pared, etc. Les dejo un video complementario que se llama análisis de luz. Este es un video, ¿verdad?, realizado por otra persona, donde les va a dar un recorrido bien bonito para que ustedes profundicen en la parte de la luz. Acá está el ejercicio, chicos, de complete, para que lean bien, ¿verdad?, la información y puedan contestarla. Nos vamos a la segunda parte de la sesión 12. Después de haber llenado la encuesta, después de haber visto esa primera parte, ahora vamos con la parte de SketchUp. Les he compartido, tanto en la sesión 11 como en la 12, lo que son los plugins. Los plugins o extensiones son, por decirlo así, como aplicaciones que se le colocan al programa de SketchUp para que funcione con algunas ventajas. No sé, a ver, como, como, pensemos en el celular. Ustedes tienen su celular base, pero a veces ustedes les ponen aplicaciones que Snapchat, que no sé cuánto, que el otro, y tantas aplicaciones que mejoran la cámara y hacen filtros de la cámara. Ok. Algo parecido son las extensiones en SketchUp. Ya está SketchUp el programa, pero podemos añadirle esas extensiones y esos plugins a SketchUp para avanzar o para beneficiar el realismo o para hacer formas curvas, o algunas te mejoran la textura, otras te hacen paredes más rápido. Hay una infinidad de plugins. Entonces, yo lo que quiero lograr, bienvenido Hans, lo que quiero lograr con darles algunos ejemplos, porque apenas les pongo, chicos, tres o cuatro, no recuerdo muy bien, tres o cuatro plugins o extensiones para que ustedes las conozcan cómo funcionan. Pero, ojo, no todos los plugins, no todas las extensiones, se les puede instalar porque se tienen que instalar y luego anexar a SketchUp. Hay tutoriales para eso, no se preocupen. Ustedes váyanse a ver plugins en SketchUp y les van a hacer infinidad de tutoriales de plugins para X o Y asuntos. Hay algunos que son hasta para poner mobiliario y que el mobiliario no te pese. Un tipo de mobiliario súper liviano y que a la hora que vas a renderizar ya se mira el modelo real. Entonces, como les digo, son aplicaciones o elementos que se instalan para que el programa sea más fácil de dibujar y tener el realismo que deseamos. Pero, hay un pero como todo en la vida. Y el pero de estas situaciones es que hay plugins que son livianos y no hay problema, vos los instalas. Pero hay plugins que traen mucha capacidad de tarjeta de video. O sea, porque son plugins para hacer videos, para hacer animaciones, para tomar fotos más realísticas. O sea, ese Enscape, que les pongo ahí, ese Enscape no te lo lee cualquier computadora. Tiene que tener una gran tarjeta de video y tiene que ser también de 64 bits tu computadora para poder correr el procesador también. Entonces, ustedes prueben. Yo ahí les dejo algunos ejemplos. Si no les funciona Enscape, les puede funcionar Vray. Ok, que ese que dice ahí Vray es otro extensión para renderizar. Ok, vamos a poner el tema más extremo. Ok, profesora, yo intenté Enscape, no me lo instala, intenté Vray, seguí todo el paso, tutorial, no me lo instala. Ok, no nos vamos a quebrar la cabeza ahorita por eso. ¿Por qué ahorita? Porque estamos en temporada de examen. Y no quiero que se me frustren o no quiero que haya un colapso. La computadora puede estar desinstalando, instalando, quitando, poniendo y se vayan a volar algo en la computadora en ese momento o volar algo de aplicaciones más fuertes y se cierren su programa. Ya sea Autocad de Sketchup, que ahorita son su martillo para su trabajo. Entonces, ahorita no es exigido sacar fotos realísticas. Ahorita yo me conformo con capturas, porque yo sé que ustedes son una generación bastante virtual y tecnológica. Y después de estas entregas, entre Navidad, entre las vacaciones, ustedes pueden hacerlo con más calma e ir probando en su computadora cuál es el plugin, cuál es la extensión que les conviene. Bien, vuelvo y repito, no es exigido que ustedes instalen en este momento estas extensiones. Solo se las presento, que ustedes las conozcan, que vean cómo funcionan, que vean sus beneficios, que investiguen más y con tiempo ustedes van a poder añadir. Ya esto es un trabajo individual y autodidacta que ustedes pueden hacer luego de la entrega del examen. ¿Por qué el examen no necesita la foto realística? Porque podemos sacar las capturas. No se va a ver, claro, igualito, no se va a ver tan perfecto, no se va a ver tan brilloso, pero es un avance. ¿Ok? Porque no quiero encerrarlo a que no hay condiciones, ahorita, para comprar una compu en este momento que me resuelva y me haga todo lo de entrega final. Entonces, vamos a trabajar con los que tenemos. Aquellos que sí puedan instalar, que sí puedan probar perfecto, magnífico, lo mandan ya con el render que le llamamos. Aquellos que no, no hay problema. Siempre y cuando entreguen lo que se les va a solicitar en el examen. Entonces, yo no me voy a ir a ver acá, a cargar todos los videos. Ustedes váyanse a ver esos videos. Incluso, ustedes entrando a un video, les va a dar otras referencias de otros plugins y otras extensiones. Con tiempo, luego lo pueden hacer. Me imagino que es hasta la fecha y no sé quién de los estudiantes, quién de ustedes, de pronto descarga información o de pronto hace su carpeta de cada clase. Les sale magnífico porque en vacaciones repasa, repasa y profundiza. Todavía están a tiempo para poder hacer eso, antes que termine el parcial, ¿verdad? Y el cuatrimestre prácticamente. Bueno, me quiero ir directamente a la entrega final. Después de la entrega final, después de leerla, ahí los que deseen consultar, vamos a abrir un tiempo de consultas, ¿ok? Así que este es el momento. Hay mucha gente que parece no puede conectarse a Zoom, ¿verdad? Sabemos la temática de internet y todo el asunto. Entonces, hay gente que me ha preguntado por WhatsApp. Hoy toda la mañana me han preguntado. Como les dije, tenía un compromiso, pero ahí, a la medida que ha podido, le he contestado algunas dudas. Entonces, acá tengo su examen. Ok, profesora, pero esa imagen es la misma que la sesión anterior o la tarea anterior. Sí es la misma, pero va con otro tipo de diseño. Porque en este caso, la sesión anterior era para la vivienda, ¿ok? Para aplicar color en la vivienda. Ahora es que ustedes mencionen cuál es la armonía cromática de su diseño del edificio. Ya este examen estamos hablando del edificio que les tocó. Ok, hay edificios que son unicolor, blanco. Ok, profe, unicolor, blanco. Ah, no, profe, viene de blanquito a gris y pasa hasta negro. Entonces, es un monocromático. Porque muchos, voy a tratar de acercarme, muchos, pero una gran cantidad. Me han mandado a preguntar que se han enredado un poquito en la armonía de color. Como les digo, también de manera autodidacta, ustedes pueden hacerlo, chicos. A través de tutoriales en vacaciones y pueden profundizar en esto. El color, ustedes van a tener una clase. Luego, un poco más exclusiva acerca de esto. Pero el color es bien fácil de identificar. Este es el círculo cromático. El círculo cromático tiene reglas para poder hacer combinaciones de colores, que son las armonías. Entonces, ¿cómo yo hago combinaciones de colores? Ok, la regla es que puede ser una combinación monocromática. Monocromática es que agarro cualquier color y lo degrado a blanco o lo degrado hasta llegar a negro. Entonces, aquí tenemos el ejemplo del morado. El morado es el tono céntrico, lo degrado hasta llegar a blanco y lo degrado hasta llegar a negro. Cualquiera de esas tonalidades que yo utilice y todas en mi fachada, solo esas tonalidades en mi fachada, va a ser, Entonces, una armonía monocromática. Ok, ahora voy acá. Obviamente que ustedes no van a elegir el color esta vez, solo van a decir qué tipo de armonía es, porque ya el diseñador que creó el Empire State o el edificio que yo les haya dado, ya tiene un tipo de color aplicado. Complementario. Complementario se refiere a que este es mi círculo, entonces, el color que os den acá, el color contrario es el color que lo complementa. Entonces, es otra de las reglas de combinación. O sea, que el amarillo con el azul combina extremadamente bonito. Ok, y yo lo he comprobado y es muy bonita la combinación. Obviamente que no me van a poner el amarillo en una fachada full, que a las 12, una del día, eso me va a impactar increíblemente. Prefiero poner un azul en la fachada, en toda la pared, y el amarillo ponerlos en detallito. Ejemplo, ¿verdad? Eso es referente a lo que tenían que entregar el día de hoy. Ok, acá tenemos una combinación. La combinación también puede ser, chicos, por colores cercanos. Entonces, cuando mi color es cercano, yo puedo llamar por como analogía. Entonces, en este caso, puede ser que el verde claro, verde oscurito y verde celeste, lo tome y los aplique en una fachada de un edificio. Son colores fríos y al mismo tiempo es una analogía, ¿ok? Porque estoy tomando esos colores. Ahora, los colores también pueden ser por triadas, es decir, por triángulos. Este color hago triángulo con este y con uno de él, la parte opuesta. Miren que estoy formando un triángulo y ahí voy tomando. O hago el triángulo aquí, o hago el triángulo al revés. Entonces, ustedes pueden irlo tomando así. Esa es la idea. Bien, pero quería aclarar eso porque hay algunos que están ahí como en duda. Entonces, terminan ustedes su edificio que les corresponde, que los estoy pidiendo exterior. Lo estoy pidiendo solo exterior. No quiero que me hagan las paredes de adentro, no quiero que me hagan el jardín interno. Solo exterior. Muebles mucho menos. No, 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 nada de eso. Lo que yo quiero es el diseño exterior del edificio que les he solicitado. Me colocan las texturas que ese tenga en el diseño y me dicen qué tipo de armonía cromática tiene. Me muestran las capturas de elaboración. Si no, pues pierden dos puntos. Porque nada me garantiza que se los hizo a fulanito, que lo descargaron, qué sé yo. Entonces, necesito el proceso de elaboración. Ahora, van a realizar perspectivas. Miren las perspectivas. Se las puse aquí por si no se acordaban. Vista de pájaro, tiene que verse el edificio casi de arriba o en esta vista alta. Ok. Vista serena, que es la vista como que esté sentado la escala humana y esté viendo al centro del edificio. Vista de rana, es como que sea un gusanito o una ranita que estoy aplastadita y miro el edificio como que es gigante. Y vista celeste, que tiene que ver con que mire un poco de la parte de abajo del suelo. Entonces, cada una de esas vistas, yo quiero, ¿verdad? Cuatro vistas en este caso, me las comparto. Mostrando el edificio, puede ser moviéndolo o de la fachada principal. Ahora, si manejan renderizado, que es lo que les acabo de explicar, lo hacen renderizado, lo que les voy a pedir a continuación. Si no, puede ser con capturas de pantalla. Ok. Perspectiva frontal. Indicado a través de flechas, quiero que me digan cuáles son los tipos de planos que aprendieron en la sesión anterior. Plano base, plano elevado, plano predominante, etc. Ok. Me lo indican. Los que tengan el edificio. Tiene uno, me ponen uno. Tiene cinco, me ponen cinco. Tiene tres, predominante, me ponen, señalan los tres predominantes. Me demuestran a través de un boceto, ya sea del propio arquitecto o un boceto que ustedes hagan, qué tanto se parece ese edificio al concepto generador. Si encontraron información del concepto generador. Si no la encontraron, ustedes se la imaginan. Ok. Ah, este edificio yo busqué y busqué y no miré. ¿Qué tiene? ¿De dónde lo sacó el arquitecto? No dice ni información, ni Wikipedia, ni nada. Que Wikipedia es la que dice todo. Que, por cierto, no es tan verídico porque Wikipedia son archivos de estudiantes. Ustedes hacen un archivo, lo suben y feliz y contento Wikipedia se lo publica. Entonces, no es tan fidedigno como otras fuentes o publicaciones o proyectos o libros de los mismos artistas. Entonces, hacemos un bocetito. Ah, yo le miro que parece forma de botella. Entonces, vengo yo, hago mi forma de botella, la boceteo, pongo el edificio al lado, en mi diapositiva, mi bocetito, el edificio al lado y aparezca. Ok. Concepto generador de botella, dirán ustedes. O lo que ustedes consideren de acuerdo al uso o el para qué, si es un museo, en qué se inspiró, creen ustedes, etc. Ahora, van a buscar la planta con o sin medidas de ese edificio. Buscar la planta en internet. Y me van a poner las circulaciones y relaciones espaciales. Ok. Circulación lineal, radial, vestibular, etc. Igual, relaciones espaciales. Espacios conexos, mixtos, etc. Y luego, hacen un video corto donde se vea el recorrido externo. Hay un video por ahí que les comparto de cómo hacer escenas en el ketchup. Entonces, yo pongo las escenas, ya sea que lo grabo con mi celular o exporto con una aplicación, así como yo les grabo mis videos y mis explicaciones con una aplicación de la computadora. Ok. No tienen tiempo. Como les digo, no quieren sobrecargar la computadora. Agarren su celular y hacen un video. Acá, ponen las escenas en su computadora y con su celular graban las escenas y cómo quedaría ese video. Ese video lo suben a YouTube o lo suben a un drive de Gmail. O sea que les va a generar un enlace. Ojo, ese enlace que les genere a la hora de hacer el video les pide compartir. Compartir ustedes le ponen con cualquiera que lo pueda ver porque algunos que no le ponen compartir solo lo guardan el archivo, lo suben al drive, lo suben a YouTube y no está compartido al público. Y ahí, Dios mío, ahí después no lo puedo ver, a ver el examen estoy pegando carrera y ya me ha pasado varias veces que lamentablemente pues les quito el puntaje porque me están pidiendo las notas y peor cuando son notas finales. Me están pidiendo las notas y yo no agarro, no hay yo para dónde ir. Ok. ¿Estamos claros? Necesito que suban ese video al drive o a YouTube y si es en el drive que estén garantizados que se comparta público, que lo puede dar cualquier persona y es en link, lo ponen en el documento, en la diapositiva última y me lo comparten con todas las diapositivas totales. Nuestro examen tiene un valor de 20 puntos, muchachos. Creo que ha sido un proceso bastante largo, largo porque hemos aprendido bastante en poco tiempo, por eso lo digo largo. Nos hace falta aprender, chicos, increíblemente tantas cosas, nos hace falta. Pero, a pesar de que nos hace falta muchas cosas, yo creo que tenemos la base principal y ya con esto ustedes se pueden defender para poder hacer sus proyectos tridimensionales. Ahora paso al momento, chicos, de sus dudas y comentarios. A ver, los escucho. Pregúnteme de su edificio, pregúnteme del examen, pregúnteme de lo que sea. Aprovechemos este tiempo para aclarar esas duditas que a veces es complicado aclarar por chat. Profe, mire, yo tengo una pregunta. Resulta de que yo estaba buscando los planos del edificio que a mí me tocaron, pero no lo he podido hallar con exactitud. O sea, solo me salen como que imágenes de media planta o así, cosas no muy exactas de lo que lleve el plano. ¿Cómo haría en ese caso para yo podérselo hacer en 3D? Sí, amor. A inicio de la clase, yo creo que no estabas vos conectaditas a ese momento, pero les he explicado a los chavalos que no hay ningún problema. Si vos tenés una medida general que te dice el edificio mide tanto de largo, una lectura que encontraste, ya tenés esa referencia. Entonces vos venís y agarrás esa medida y el resto de medidas las pones a tu criterio, a la parte proporcional. Ok, si la parte larga, decimos, medía 46 metros y la parte ancha es súper delgadita, entonces yo le voy a poner 20 metros, decimos, porque casi es el doble. Y vas agarrando esa referencia y vas tomando la altura igual. La altura se puede tomar, chicos, con fotografías donde salgan escalas humanas. Una escala humana mide 1,80 de alto. Si vos miras la foto del edificio, miras la escala humana, vos decís, ah, 1,80 tiene como 10 veces el hombre, 18 metros. Ok, multiplicas el 1,80 por 10 veces y 18 metros aproximadamente mide de altura. Y el resto de medidas, detallitas pequeñas, vos las vas asimilando, las vas proporcionando, las vas disqueindentando, pero que se parezca a la realidad, ok. Yo no le voy a revisar punto y coma de las medidas, pero sí quiero que se mire bastante bien. O sea, que si el edificio tiene una boca de entrada como la mía, una boca, se mire esa forma y no parezca algo así, una línea, o no parezca algo muy elevado. Ok, que se vea esa proporción, que se vea, sí, la proporción, la escala parecida, el tamaño, a lo que se ve en el diseño. Pues no se mire como angosto, como muy elevado más de lo que es, porque pierde la idea básica de su geometría. Quédate un poquito clara, Mauri. Sí, 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 profesor, sí. A ver, chicos, ¿quién más? Yo, yo, yo tengo una pregunta. Bueno, no es solo una. Y con referente a la sesión pasada, querías que valía 15 puntos la entrega de la sesión pasada. Sí, Hans, vale 15 puntos. Ya mandé la gestión para que les cambien su puntaje, porque tenía 7 puntos, si no me equivoco, en información. Pero no, vale 15, porque es su único acumulado. Sí, entonces, ahí lo que se solicitaba, además de las texturas, era la colocación de las imágenes de los diferentes tipos de clima que nos mandó usted. Y algún avance. Sí, lo que les estoy solicitando en esa entrega de la lección pasada, que se entrega, se supone, el día de hoy, es que ustedes, con la vivienda que ya tienen, terminarán las fachaditas, la pusieran más bonita, le pusieran el color, la armonía. Y, aparte de eso, tomarán las imágenes con las temporadas, como decía, por las temporadas de fondo, para yo saber que ustedes sabían aplicar ese fondo. Tomarán las capturas y me las envían. Ok, eso es parte de la tarea. Entonces, ¿qué les voy a revisar? Estética, les voy a revisar el tema de la armonía, que se está bien implementado, que si da las 12 del día, la gente no se quede ciega, se voy caminando por el andén de esa vivienda. Más o menos me están entendiendo, que el fondo se mire realístico, que logren colocar la vivienda de una manera bonita, como que van a tirar las fotos realísticas, aunque es una captura que vamos a tomar, pero que se mire algo parecido a una realidad. Ok, chicos. El adelanto del examen no se va a enviar, si en esa tarea o si. El adelanto del examen, les compartí en el WhatsApp, que lo podemos enviar en el WhatsApp, en el grupo. Lo que quiero es que hagamos esa parte interactiva, que la Mauri vea cómo Hans está trabajando. Que de pronto, si la Mauri tiene un elemento curvo, como el que Hans solucionó, que la Mauri se sienta con la tranquilidad o con la confianza de decirle, Hans, ¿cómo hiciste para hacer eso? Explícame. Ok, que hagamos esa conexión y esa interrelación y que veamos cómo avanzan uno a uno. Hans, tenías más dudas. Por ejemplo, sí, una más con respecto al proyecto. Yo investigué y aparecía que en sí toda la construcción del edificio, del área, era como de 15.000 metros cuadrados. Entonces, bueno, esa es la única, como les podría decir, el dato en sí que me da, porque no encontré, como les dije, los planos, ni otra referencia de cotas, ni nada así, para saber más o menos una medida. Entonces, solo tengo esa medida así. No sé cuánto es de largo y cuánto es de ancho, pero a proporción, supongo que, viendo el edificio, es más largo que ancho. Entonces, ahí, como les dije, es grande. Sí, es inmenso. Entonces, vos ahí sacás tu cálculo aproximado y vos decís, bueno, voy a ponerle tanto de largo y tanto de ancho, me va a quedar. O realmente se puede girar el ojo, porque no hay ninguna referencia, ni siquiera una fotito, ni siquiera un carrito al lado del, que ya sabemos que un carro mide aproximadamente 5 metros, si es un carro, pues, bastante grande. Entonces, 5 metros de largo. Entonces, son cosas que te puede dar de referencia. Si ustedes no encuentran esa referencia, no importa. La hacen proporcional, la hacen al ojo, pero que se mire parecido, que no se mire ni el edificio gordito, más de lo que es, que no se mire tan esbelto, si realmente no es esbelto. Que se mire lo más parecido posible. Es una búsqueda de tanteo, una búsqueda también visual, que ustedes van a ir entrenando su vista con este ejercicio. Porque hay muchos edificios que son celosos los arquitectos y realmente no tienen información. Otra de las cosas que pueden hacer, chicos, es buscar el edificio en inglés. Por ejemplo, el museo culanito, The Museum, lo ponen en inglés, como se traduce museo, ponen la traducción de museum y lo buscan. Y le ponen, en vez de poner planos, le ponen blueprint, que son planos en inglés. Y tal vez encuentren algo. Prueben así, si no, pues no importa. Porque si hay gente celosa que no publica partes de sus diseños o detalles de sus diseños de esa manera. Ajá, chicos. A ver, Alberto no ha preguntado casi. Ángel tampoco. Profe, una pregunta con respecto a la tarea anterior. A la tarea anterior también se le va a poner el tipo de color, o sea, que sea cromática, a la vivienda. Sí, amor. Tienes que decirme. O sea, vos la vas a aplicar, obviamente, y yo la voy a identificar. Pero yo quiero que vos la identifique conmigo y me digas, profe, tal cosa. Implemente tal tipo de armonía y los colores que puse son tales y tales. ¿Ok? Y que yo pueda ver, entonces, esa estética que se visualiza, pero estar segura de que vos elegiste conscientemente y no fue equivocadamente o que le llamas diferente al tipo de armonía. ¿Ok? Entonces, es importante que coloquen ahí algo breve, bajito. Algo ahí, leve, abajo, que ahí me diga que ustedes están colocando su tipo de armonía con tales y tales colores. Bueno, Yasu me está diciendo que tengo el tiempo restante comprimido. Así que, chicos, comenten, díganme si tienen otra duda, Ángel. ¿Estás todo claro, Ángel? ¿Vas a sacar 100? ¿Alberto? No, profe. Yo sinceramente no tengo duda. Sinceramente. Entonces, necesito que en el WhatsApp compartan su avance. No hoy. Tal vez ya como el miércoles que estemos centrados en lo del examen. Martes, no sé. Ustedes pongan ahí y sientan que tienen bien avanzado su volumen de su proyecto. Para que ahí podamos darle comentarios, sugerencias. O si alguien quiere aprender algún detalle de cómo lo hicieron, pues también se puede combinar y se puede involucrar uno con otro y así dar información. De todos modos, yo también estoy al tanto y pendiente para poderles ayudar en lo que puedan. Ok, chicos. Pase un poquito tarde. Nos vemos pronto. Bye. Un minuto, profe.